El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Entonces, a causa de la multitud, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca. No lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo, y los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de las cinco escenas conflictivas con los fariseos, el pasaje de hoy es una página más pacífica, un resumen de lo que hasta aquí había realizado Jesús en Galilea. Por una parte, su actuación ha estado llena de éxitos, porque Jesús ha curado enfermos, liberado personas afectadas por el mal, y además predica como ninguno, es el profeta y liberador del dolor. Nada extraño lo que leemos hoy. Todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Pero a la vez se ve rodeado de rencillas, controversias por parte de sus enemigos, los fariseos, los letrados, que más tarde harán lo posible por acabar con él. De momento, Jesús quiere, aunque no lo consigue, que los favorecidos por sus curaciones no lo propaguen demasiado para evitar malas interpretaciones de su identidad mesiánica. Jesús, ahora, el Señor resucitado, sigue estándonos cerca, aunque no lo veamos físicamente. Él sigue, Él desea seguir curándonos, liberarnos, y nos evangeliza a través de esta palabra. Lo hace de muchas maneras, especialmente por medio de los sacramentos, y es en la Eucaristía donde sigue comunicándonos la buena noticia, siempre viva, que ilumina nuestro caminar. Se nos da el mismo como alimento para nuestra lucha contra el mal. Es maestro, médico, alimento para todos nosotros. Que tengan un bendecido jueves en el Señor.